Hola, ¿qué tal? Es un gusto darles la más cordial bienvenida. Soy el químico Enrique Molina, director académico de DULAB. Y como siempre es un gusto darles la más cordial bienvenida en estos eventos académicos que mes a mes estamos llevando a cabo con todos ustedes. No sin antes, como siempre, también agradecer muchísimo la participación de ustedes. Porque, como siempre lo digo, definitivamente sin ustedes no sería posible llevar a cabo estas actividades. Por lo cual, en nombre de todo el equipo de DULAB, les agradecemos muchísimo el acompañarnos. Y en esta ocasión vamos a presentar una actividad que, como tal, ya es el segundo evento de este tipo. Y me refiero a una actividad llamada Aprendiendo con los Expertos. Esta actividad, como tal, es una actividad exclusiva de los suscriptores al portal DULAB. Más adelantito les voy a platicar más acerca del portal DULAB. Pero sí quiero señalar que esta actividad es una actividad exclusiva que mes a mes vamos a estar llevando a cabo dentro de la plataforma virtual. Y recuerden que esta charla es una charla totalmente gratuita. Para poder participar en esta charla no tienen que pagar absolutamente nada. No es necesario cubrir ninguna cuota para poder participar en esta charla. únicamente aquellos que desean obtener una constancia de participación. Esta constancia de participación tiene un costo de 100 pesos mexicanos, lo equivalente a 6 dólares. Esta constancia está siendo respaldada por la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Entonces, en ese sentido, aquellos que quieran obtener esta constancia de participación, sí hay que cubrir una cuota de recuperación de 100 pesos, lo equivalente a 6 dólares. Aquí en la descripción del video les estaremos dejando el enlace para que puedan dar clic ahí y ahí directamente puedan adquirir y solicitar su constancia de participación. Cabe señalar que esta constancia de participación, para aquellos que la desean adquirir o ya la adquirieron, les estará llegando a más tardar el día 5 de octubre. Y digo a más tardar porque es la fecha máxima en la cual pues ya esas constancias deben de estar listas, pero seguramente estarán disponibles un poquito antes en caso de que, pues bueno, la gestión o el trámite de la constancia por parte de EduLab y la institución que la está respaldando llegara a tardar un poco más, pues bueno, estamos poniendo esa fecha máxima como el 5 de octubre. Pero bueno, recuerden que para participar en esta charla, si no desean la constancia de participación, pueden participar abiertamente. Aquí lo importante es de que puedan obtener información nueva o reafirmar ciertos conocimientos a lo largo de esta charla. También es importante mencionar que esta charla va a durar dos días. Hoy estamos arrancando con la primera parte de la charla y el día de mañana a la misma hora estaremos arrancando con la segunda parte de esta charla. Todo el acceso a esta y toda la grabación como tal de esta conferencia estará disponible y de forma abierta en nuestro canal de YouTube hasta el día 10 de septiembre, por lo cual si es necesario volver a consultar la charla, lo pueden hacer a lo largo de estos días. Tenemos hasta el día 10 de septiembre para consultarla. Entonces, si por algún motivo desean volver a consultarla, lo pueden hacer abiertamente sin ningún problema. Ya posteriormente, a partir del 11 de septiembre, esta charla ya no estará disponible dentro de nuestro canal de YouTube, pero sí estará disponible dentro del portal EduLab, ya que esta actividad concretamente inicialmente es exclusiva de los suscriptores al portal EduLab. Y ya que estoy tocando este tema del portal EduLab, muchos si no lo conocen, ¿qué es el portal EduLab? Pues es una plataforma tipo streaming, así como lo es Netflix, HBO, Amazon Prime. Bueno, obviamente todas estas plataformas están enfocadas en el entretenimiento, pero este portal EduLab es una plataforma streaming dedicada, en este caso, a la capacitación continua de los profesionales de laboratorio clínico. Dentro de esta plataforma ustedes van a poder encontrar diferentes minicursos que incluso son ya más de 200 actividades que están disponibles dentro de este portal EduLab, en donde ustedes pueden obtener o participar en minicursos que tienen una duración que pueden ir de 60 minutos a hora y media, incluso dos horas en algunas actividades. Y ustedes pueden consultar de forma ilimitada todos estos minicursos de las diferentes áreas de laboratorio. Por ejemplo, hay minicursos del área de bacteriología, de parasitología, de hematología, de hemostasia, de micología. Todos los eventos académicos que llevamos a cabo en EduLab, como es la semana de la microbiología, la semana del uranálisis, semana de hematología, en todas sus ediciones, las pueden consultar dentro de esta plataforma de forma ilimitada. Además de consultar todos estos materiales, tienen acceso a materiales descargables, que son materiales de apoyo que están asociados a ciertos minicursos. Pueden incluso participar mes a mes en eventos como es este, de Aprendiendo con los Expertos, que dentro de próximo vamos a dar a conocer cuál será la siguiente actividad de Aprendiendo con los Expertos dentro del portal EduLab. Y además de ello, van a poder descargar una constancia de participación de alguna forma para poder comprobar que han estado participando o que están dentro de un programa que de alguna forma se están manteniendo actualizados. Para tener acceso a este portal EduLab, es necesario suscribirse. Hay un plan de suscripción. Yo les invito a que todos estos detalles referentes a los costos y al proceso de descripción lo puedan verificar también aquí en la descripción del video. Les estamos dejando el enlace mediante el cual ustedes van a poder tener acceso a toda la información detallada del portal EduLab para todos aquellos que no forman parte de esta actividad y que definitivamente tienen que formar parte de esta actividad. Es la primer plataforma de este tipo que se abrió. Antes no había más por el estilo y estamos próximos a hacer algunos cambios muy interesantes que en las próximas semanas ustedes estarán enterando. Pero bueno, de alguna forma quisiera invitarlos a que desde ahorita ya formen parte si es que no han formado parte o si dejaron de formar parte. Se pueden unir nuevamente recordándoles también que en caso cuando abrimos inscripciones algún curso o algún diplomado, normalmente todos los suscriptores tienen hasta un 50% de beca en estas actividades. Entonces son múltiples los beneficios que tienen. Ahí en la página que les estoy dejando el enlace pueden consultar todos los detalles. Pues bueno, ya sin más preámbulo vamos a dar inicio con esta charla. Les damos la más cordial bienvenida nuevamente y le agradecemos muchísimo a la doctora Norma Morales por acompañarnos en esta charla. Nos vemos en un ratito más y disfruten muchísimo de esta charla. Nos vemos en un rato. Bienvenidos. Vamos a hablar en esta ocasión sobre diagnóstico y seguimiento por laboratorio de la diabetes mellitus, que como sabemos es una de las enfermedades que más frecuentemente tenemos presentes en nuestro país y en muchos otros países, pero pues en particular nos interesa el nuestro, donde es una epidemia, realmente es una situación de salud pública bastante severa la que tenemos. Vamos a hablar sobre la fisiopatología de la diabetes en sus diferentes tipos, sobre todo la tipo 2, la tipo 1 y la diabetes gestacional. Los criterios de diagnóstico que principalmente nos basamos en los criterios de la Asociación Americana de Diabetes, aunque esos no se contraponen con los que tenemos en México. Y tenemos también el seguimiento que se le hace por laboratorio al paciente diabético, no solo de sus estudios de glucosa o hemoglobina glicosilada, sino también de otros estudios que nos ayudan a detectar a tiempo algunas complicaciones. Las metas terapéuticas, que es a donde se dirige principalmente cuando se le da tratamiento a un paciente, a donde debemos dirigir nuestros esfuerzos y entonces el paciente tiene que estarse monitoreando. Vamos a hablar de la importancia del automonitoreo y también del control que se va a llevar en el laboratorio cuando el paciente ya está siendo tratado para ver si realmente se controla o no. Muy bien, entonces empecemos por las definiciones como siempre. Tenemos varios conceptos que debemos dejar un poco claros. Obviamente tenemos diferentes fuentes de donde viene la definición de lo que es la diabetes mellitus. Sin embargo, pues bueno, tomamos primero la de la Organización Mundial de la Salud, donde nos dice que es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por la glucosa en sangre elevada, es decir, hiperglucemia, y se asocia con una deficiencia absoluta relativa de la producción o de la acción de la insulina. Entonces aquí tenemos las dos partes principales que son, por un lado, la hiperglucemia y por otro lado, la insulina, ya sea que sea deficiente o bien no esté funcionando adecuadamente, ya sea porque la misma molécula tenga algún defecto o bien porque los receptores en las células no la capten adecuadamente. Entonces, son las dos partes principales, digamos, de todos los conceptos de diabetes. Como les decía, vamos a pegarnos un poco a los criterios de la Asociación Americana de Diabetes, ya que pues es la asociación líder que va marcando la pauta en lo que son los criterios de diagnóstico y manejo de la diabetes mellitus y también en otras áreas como la prevención. Entonces, en este caso, para la Asociación Americana de Diabetes, el concepto es que se trata de una enfermedad crónica compleja que cruza con hiperglicemia, ahí es donde tenemos el primer punto, y requiere atención médica continua con estrategias multifactoriales de reducción de riesgos más allá del control glicémico. Aquí no menciona la parte de la función de la insulina o de la resistencia a la insulina. Sin embargo, pues cuando vemos la clasificación y todo, pues se va entendiendo. Anteriormente sí tenían una clasificación, una definición así bien establecida, bien clara. Sin embargo, con el paso de los años se han enfocado más a lo que es esta enfermedad compleja crónica y al control de la hiperglicemia, independientemente de la causa propiamente que sea las dos principales que son un defecto en la producción de insulina o bien una deficiencia en la utilización de la insulina. Bien, tenemos por otro lado en México la norma oficial mexicana, que es la 015-SSA2 del 2010. Si se fijan, pues es bastante atrasada, tiene 13 años de retraso. Eso era de las normas oficiales que se iban a renovar, pero pues se suspendió ese proceso. Entonces ahorita sigue vigente esta. Y es la norma oficial mexicana para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus. En esta norma oficial, recordemos que nosotros establecemos o más bien las autoridades sanitarias nos establecen los parámetros, en este caso tanto clínicos, de prevención, de diagnóstico y de tratamiento o el control de la diabetes mellitus. Entonces, algunos conceptos pues sí ya están un poco atrasados debido a que esta norma, digo, se publicó en el 2010, pero por lo general son documentos que se trabajan durante por lo menos un par de años antes. Entonces sí vienen algunas cosas que no están actualizadas conforme a la Asociación Americana de Diabetes, por ejemplo, que además es respaldada por la Organización Mundial de la Salud, prácticamente toma los mismos parámetros y la Asociación Americana de Diabetes, pues cada año se van publicando en las actualizaciones que se hacen a mediados de año, haciendo un consenso entre muchos expertos y toda la evidencia científica que se pueda conjuntar y posteriormente se publican casi siempre al inicio de año o a fines del año anterior al que van a estar vigentes. Entonces se espera que quizá para fines de este año, las del 2024 o a más tarde, en enero del 2024, ya aparezcan las nuevas. Obviamente, al ser unas normas, o bueno, más bien unos criterios o estándares que se renuevan tan frecuentemente, muchas veces no encontramos cambios importantes entre un año y otro, pero aún así, pues sí, ya después de cinco o diez años, pues sí hay cambios que hay que tomar en cuenta. Bueno, volviendo a nuestro país, en la norma oficial mexicana para prevención, tratamiento y manejo y control de la diabetes mellitus, tenemos la definición de que es una enfermedad sistémica crónico-degenerativa de carácter heterogéneo con grados variables de predisposición hereditaria, con participación de diversos factores ambientales que se caracteriza por hiperglicemia crónica debido a deficiencia en la producción o acción de la insulina, lo que afecta el metabolismo intermedio de hidratos de carbono, proteínas y glases. Bueno, entonces aquí lo que tienen en común las tres definiciones, pues es la hiperglicemia, en la de la Asociación Americana de Diabetes, aunque no lo dice explícitamente, pero se entiende que es también parte de la definición, la producción o la función de la insulina y además pues de que es un problema crónico. En eso, pues yo creo que las tres definiciones coinciden. Aquí se va un poquito más a fondo hablando de la predisposición hereditaria, la afección en el metabolismo intermedio de hidratos de carbono, de lípidos y de grasas, de proteínas, perdón. Sin embargo, pues como norma oficial específicamente se fundamenta a la diabetes mellitus y lo demás nos lo marca como posibles complicaciones y cada una de estas complicaciones pues ya tiene su propia norma oficial como lo es, por ejemplo, para las dislipidemias o para enfermas cardiovasculares o para la función renal. Muy bien. Tomando en cuenta estos estándares de cuidados en diabetes o los estándares en diabetes de cada año, en este caso las del 2023 que son las que están vigentes, vamos a tomar que existen principalmente tres tipos de diabetes y otros tipos de diabetes que son por múltiples causas. La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional que se han caracterizado como entidades muy específicas que si bien coinciden todas en el incremento en los niveles de glucosa sanguínea, tienen sus características propias en cuanto al origen y el desarrollo de las enfermedades propiamente. Mientras que otros tipos de diabetes pues ya es un grupo más heterogéneo donde tenemos múltiples causas como lo vamos a ver más adelante, que en un momento dado pueden ocasionar que el paciente se vuelva diabético o se manifieste la diabetes que probablemente ya tenía como una manifestación prediabética. Entonces, cuando el sistema de atracción de la glucosa hacia la célula, recordemos que la glucosa pues es el primer, digamos, elemento que las células van a adquirir para su energía, es decir, va a ser la fuente más rápida de obtención de energía de nuestras células, ya sea la energía que viene de los alimentos o bien lo que se almacena en el hígado o en los músculos en forma de glucógeno y que una vez que disminuyen los niveles de glucosa proveniente de la alimentación, es la que se pone en macha, la del glucógeno, que finalmente se tiene que transformar también en glucosa para llegar a nuestras células y proveerlas de energía. Entonces, cuando nosotros tomamos alimentos, tenemos una elevación en nuestros niveles de glucosa inmediatamente, porque es de rápida biodisponibilidad, los azúcares simples. Entonces, vamos a tener una elevación de glucosa inmediata a cuando acabamos de tomar los alimentos. Cuando los niveles de glucosa se elevan en sangre, inmediatamente nuestro páncreas empieza a liberar insulina. La insulina, pues, es también una molécula que va a responder a esa elevación de glucosa para ayudar a que la glucosa llegue hacia las células. Entonces, la insulina lo que hace es unirse a receptores en las células blancas, las células a donde va dirigida la glucosa, y estas células van a tener un cambio conformacional en su membrana para permitir la entrada de la glucosa. Hay células que permiten libremente la entrada de glucosa sin necesidad de que haya de por medio un activador o un transportador. Pero en la mayoría de los casos, pues, la insulina es la que ayuda a las células a captar hacia su interior a la glucosa. Entonces, al elevarse la glucosa, ¿qué sucede? Pues, también se eleva la insulina, que es liberada por el páncreas, específicamente por las células beta de los islotes pancreáticos. Y, entonces, esa insulina, una vez que va entrando a las células, pues, rápidamente, en aproximadamente dos horas o un poquito más, vuelve a los niveles iniciales, es decir, a los niveles basales de ayuno. Cuando tenemos una diabetes tipo 1, decíamos que hay una deficiencia en la producción de insulina o bien en la función de la molécula. Y, entonces, vamos a tener que al no producirse suficiente insulina o que esta insulina no es funcional, no va a haber modo de que la glucosa entre a las células como habitualmente lo hace. Si bien habrá alguna parte de estas células que reciban una pequeña cantidad de glucosa porque, finalmente, hay insulina, aunque haya poca cantidad o sea disfuncional, pero, pues, va a entrar una parte, pero una muy buena parte de la mayoría se va a quedar circulando en la sangre. Y, entonces, eso es lo que ocasiona que, después de tomar alimentos, nuestra elevación de glucosa en la sangre dure mucho más tiempo o bien que, aún estando en ayunas, la glucosa esté elevada de los niveles que se consideran los habituales en una persona que esté en ayunas y que no tenga ningún problema en relación a su metabolismo o de carbohidratos como diabetes o prediabetes. Y, por otro lado, tenemos la diabetes tipo 2, donde, en este caso, la insulina sí se produce adecuadamente, pero, ¿qué sucede? Que cuando tenemos un incremento de glucosa fisiológico, que es el que se presenta durante la alimentación, en la etapa posplandial, después de que tomamos alimentos, se eleva la glucosa circulante en sangre, no va a haber modo de que la insulina pueda hacer entrar a la glucosa hacia las células blancas o las células a las que está destinada esa glucosa o las células que requieren esta glucosa. Y eso, ¿por qué? Pues, principalmente por algún defecto, alguna alteración en los receptores de la insulina. Es decir, al no poderse unir adecuadamente la insulina a estas células, las células no van a permitir la entrada de la glucosa tan fácilmente y, entonces, mucha de la glucosa se va a quedar circulando en la sangre y va a suceder lo mismo que decíamos en la tipo 1, pero aquí el problema no es por la producción, porque el páncreas está funcionando bien, pero las células son las que no van a responder a ese estímulo que le da la insulina. Por otro lado, ya hablando también de las definiciones que nos da la Sociedad Americana de Diabetes, tenemos que la diabetes tipo 2, que anteriormente se llamaba no insulino dependiente o la diabetes del adulto, porque era mucho más frecuente que se presentara en personas mayores y también porque normalmente no requería el uso de insulina, al menos no en un inicio, durante varios años pueden estar sin requerir insulina, aunque eventualmente el hecho de que los tejidos no reciban a la insulina, no funcionen sus receptores o no la capten adecuadamente, hace que se produzca menos insulina y, entonces, al final, también va a requerir los pacientes a lo largo de los años, pueden llegar a ser insulino dependientes. Entonces, por eso es que ya no se relaciona el tipo de diabetes, en este caso tipo 1 o tipo 2, con la necesidad o no de insulina y solamente se le llama así diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2, ni tampoco se le llama del adulto o de los niños o de los jóvenes. ¿Por qué? Porque sabemos que, desgraciadamente, sobre todo en la diabetes tipo 2, pues ya es relativamente frecuente que se presente en niños o adolescentes en nuestro país, la tipo 2. Y muy bien, entonces, regresando a lo que es el metabolismo normal, cuando entra la glucosa a nuestra célula, pues tenemos que, al estar rodeada de glucosa y haber unos receptores adecuados para la insulina, la insulina se une a los receptores en las células y permite el paso de la glucosa hacia el interior de la célula. Cuando tenemos resistencia a la insulina, aunque esté en los receptores y aunque esté la insulina en una cantidad adecuada, por un problema propio de los receptores, no va a ser captada la insulina y entonces la glucosa no va a entrar tampoco y se va a quedar en la sangre circulando, como decíamos, por lo tanto, vamos a tener hiperglicemia que, a la larga, pues puede ocasionar una diabetes mellitus tipo 2, que es la insulina resistente. Así es como se le llama ahora, insulina resistente, pero realmente el nombre correcto es diabetes mellitus tipo 2. Entonces, esta en nuestro país es la que es muchísimo más frecuente que la tipo 1. La tipo 1 es realmente una cantidad muy pequeña, afortunadamente hay pacientes que la padecen, pero la tipo 2 sí es mucho, muy frecuente. está asociada muy frecuentemente a la obesidad y a la inactividad física, es decir, personas sedentarias, personas obesas, por lo general desarrollan en un momento dado diabetes mellitus tipo 2. La insulina no se utiliza adecuadamente por las células, es decir, es el concepto de la insulina resistencia y con el paso del tiempo se puede acompañar de un cierto grado de insulina deficiencia, lo que decíamos. Al no ser captada adecuadamente, pues poco a poco la insulina se va a producir cada vez en menor cantidad. Y entonces va a haber también una insulina deficiencia que a la larga puede hacer que sea necesario no solamente utilizar los hipoglicemiantes, que es lo que primeramente se utiliza en los diabéticos tipo 2, junto con los cambios en los hábitos alimenticios y la mejora en la actividad física. Y a lo largo del tiempo, pues al ir disminuyendo también la cantidad de insulina que es captada por las células, cada vez más resistencia, vamos a tener insulino deficiencia. Y es por eso que a la larga, si viven lo suficiente estos pacientes, pueden llegar a ser también necesario dar terapia con insulina. En cuanto a la historia natural de la diabetes, bueno, tenemos... Tenemos que... Primero vamos a estar en una etapa donde no va a haber una manifestación clínica. Esto se le llama periodo prepatogénico. El periodo prepatogénico nos marca, sin embargo, que puede haber ciertas alteraciones a nivel molecular, a nivel genético, que estén favoreciendo el que una persona en un momento dado pueda desarrollar esta enfermedad. En nuestro país sabemos que tenemos cierta prestación genética, ciertamente. Se han identificado algunos genes que están relacionados con la diabetes en los mexicanos. Y entonces se conjuntan alguna, digamos, alguna causa, como por ejemplo, la resistencia a la insulina o la producción deficiente de insulina. Algunas otras condiciones propias del huésped o del paciente, como podría ser el sobrepeso, padecer dislipidemias, en fin, la falta de actividad física y factores ambientales, sobre todo relacionados con el estilo de vida de las personas. Y también, en cierta manera, las barreras culturales, porque el hecho de que una persona no se realice nunca, más que cuando se siente enfermo, va al médico y se hace estudios de laboratorio, y eso no todas las ocasiones lo hace, y que vaya por la vida y ya tenga más de 50 años y nunca se ha hecho una glucosa, o a lo mejor solo se le hicieron alguna vez estando más joven, porque por algún motivo llegó a un hospital o a algún consultorio donde le hicieron ese chequeo. Entonces, si no tienen esa, es decir, si existe esa barrera cultural y no existe ese interés por ver cómo está uno en el estado de salud, que se conserve bien, pues podríamos tener, hay muchos factores que se unen para que haya un punto en donde se va a desencadenar, es decir, va a haber un estímulo que desencadene las manifestaciones de la enfermedad, primero a nivel molecular, es decir, subclínico. Esto puede ser tan corto como de un par de años, tres años, hasta tan largo como más de 10 o 15 años, ¿sí? Va a depender mucho de las condiciones propias del paciente y su estilo de vida. Entre más carga genética tenga, más factores de riesgo y además el ambiente en el que se desarrolla o sus hábitos no sean saludables, pues va a tener más posibilidades de desarrollar más tempranamente a la enfermedad, sobre todo la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, que sí está más marcada a la predisposición genética, de hecho, pues tiene cierta herencia familiar, el que se presente en, digamos, en una persona que tiene sus papás o alguno de sus papás o sus abuelos tuvieron diabetes tipo 1. Bueno, actualmente, pues es indispensable que se les hagan estudios de autoanticuerpos para ver si efectivamente desde muy pequeños ya pueden llegar a tener la predisposición a tener la diabetes y que se estén monitoreando a lo largo del tiempo, porque si no lo manifestan siendo niños, lo pueden manifestar estando en la adolescencia o muy jóvenes. Y bueno, entonces, durante ese periodo de latencia, que sería la etapa subclínica o preclínica, no vamos a tener, como su nombre lo dice, ninguna manifestación que se pueda observar o sentir clínicamente, es decir, el paciente, pues aparentemente está bien, no tiene ninguna manifestación de enfermedad, sin embargo, el problema ya está gestando, está ahí latente y llega el momento en que se pasa esa barrera. ¿Por qué? Pues porque los mecanismos de equilibrio de nuestro cuerpo ya no resisten el cambio que está habiendo de manera crónica y entonces se manifiesta con signos y síntomas y también se manifiesta de manera bioquímica. ¿Y cómo lo encontramos bioquímicamente? Pues con la elevación de los niveles de glucosa, ya sea a niveles que nos indique una prediabetes o bien que nos indique ya una diabetes bien establecida. Y obviamente, pues con otros signos, síntomas que vamos a ver más adelante, ya en cuanto a la, propiamente a la enfermedad. Entonces, conforme avanza, vamos a tener la presencia de complicaciones o también de comorbilidades. Es muy común, les decía, que en el paciente diabético, pues tengamos, en el diabético tipo 2 sobre todo, que tengamos antecedentes de obesidad, antecedentes de sedentarismo, de epidemias, de enfermedades cardiovasculares. Y entonces esto hace que también esas comorbilidades favorezcan el desarrollo más temprano y la evolución más rápida de la diabetes tipo 2 hacia las complicaciones. Y las complicaciones ya sería una etapa, digamos, avanzada, donde, pues aparte de tratar de mantener más o menos estable el fondo metabólico, es decir, en este caso la hiperglicemia, pues ya se tiene que actuar hacia las nuevas manifestaciones de otras enfermedades que se presentan como complicación o bien como comorbilidades. Una vez que se presentan complicaciones, pues por lo general ya hay daños que van a ser permanentes. Entre las principales causas de discapacidad en nuestro país, pues tenemos la ceguera por la retinopatía diabética, las discapacidades por amputaciones de miembros pélvicos principalmente, la incapacidad para deambular, aunque no haya amputaciones, es a veces muy difícil. El pie diabético llega a ser muy discapacitante. Y otro punto que también ocasiona muchos problemas es la insuficiencia renal debido a una nefropatía diabética. Entonces, la diabetes, si bien por sí misma es una enfermedad que va a ser crónica, que va a requerir cuidados constantes, medicamento constante, cuidados de todo tipo, cuando presenta alguna complicación, pues ahora sí que la cosa empeora y además de que requiere mayor atención, más especializada, más intensiva, puede dejar una discapacidad importante y pues aquí sí no importa la edad, sino que lo que va a importar es el tiempo de evolución que tenga de la diabetes. Actualmente, entre más jóvenes los adultos están presentando diabetes o incluso los desde la adolescencia, pues lógicamente son pacientes que más pronto en la vida van a tener complicaciones. Si anteriormente se manifestaba después de los 40, 45 años, pues de ahí a que cumplía uno a la mejor 60, pues era cuando venían las complicaciones. Pero ahora si están presentando desde los 20 y tantos años, pues entonces, o menos de 30 años, entonces, ¿qué quiere decir? Pues que esas personas cuando lleguen a sus 40 o 50, ya van a tener muy probablemente una complicación y muy probablemente también una discapacidad. Y este estado crónico, pues al final puede llevar a la muerte, ya sea directamente por una complicación diabética o bien por alguna de las comorbilidades o las complicaciones directamente que tiene. Y se le ha asociado, como decía, pues con dislipidemia, se le ha asociado con la enfermedad renal, se le ha asociado con enfermedades cardiovasculares. Ese es uno de los factores de riesgo más importantes para enfermedades cardiovasculares. Y en nuestro país, pues la principal causa de muerte, el número uno es las enfermedades cardiovasculares, los infartos al miocardio, principalmente los síndromes coronarios, y en segundo lugar la diabetes mellitus. Entonces, pues realmente tenemos las dos cosas bastante marcadas y pues es por eso que también es uno de los países donde más prevalencia de diabetes mellitus tenemos. En cuanto a la clínica, decíamos que aparte del parámetro bioquímico, que es la glicemia, donde normalmente si se miden ayunas, tiene que estar en un valor de 126 miligramos por decilitro o mayor para poder decir que un paciente es diabético. También viene la polidipsia, que es el deseo de tomar mucho líquido, la polifagia, que es el deseo de comer más alimento, y la poliuria, que es el deseo de orinar frecuentemente. De hecho, de la poliuria es de donde viene el nombre de la diabetes, desde tiempos de los romanos y de los griegos, precisamente por el hecho de orinar frecuentemente o bien porque eran personas que constantemente tenían que estar orinando. Y mellitus porque se hizo la observación de que era una orina que olía a dulce, olía como jarabe, que quizá incluso también hubo alguien que la llegó a probar, y bueno, pues entonces se supo que era dulce. Y por eso se le llama mellitus, por el sabor a miel. En cuanto a la diabetes tipo 1, que anteriormente se le llamaba directamente insulino dependiente, que ahora ya no, porque ya dijimos que la tipo 2 puede llegar a hacerse insulino dependiente. Primero hay insulino resistencia, pero a la larga puede llegar a ser insulino dependiente. O bien diabetes juvenil o precoz, que también ya no se utilizan esos términos porque vimos que en la diabetes tipo 2 puede haber presencia desde muy jóvenes o incluso, desgraciadamente, pues ya en la niñez. Y aquí pues lo que sí sabemos es que, aunque no están bien definidas las causas, se ha encontrado un factor hereditario, algo que es muy característico en la mayoría de los pacientes, no en todos, es la presencia de autoanticuerpos contra algunos de las estructuras pancráticas, principalmente contra ya sea los islotes o las células beta. Y también tenemos esa presencia de autoanticuerpos en casi todos los pacientes, pero en algunos no se ha encontrado. Y en los que no se ha encontrado, pues se sospecha que después es porque todavía no sabemos cuáles son esos autoanticuerpos y pues no se les está detectando. Pero pues una vez que se detecten, pues ya seguramente también vamos a encontrar en la gran mayoría de los casos de diabetes tipo 1, específicamente que autoanticuerpos están desarrollando. Bien, esos autoanticuerpos van a destruir a las células beta, por lo cual se va a producir una menor cantidad de insulina. Al producirse menor cantidad de insulina, pues ¿qué va a suceder? Que los receptores van a estar dispuestos a recibir la insulina, pero no va a haber suficiente y entonces las células no van a captar glucosa hacia su interior. Entonces, pues lo que ya habíamos dicho sobre el concepto de diabetes tipo 1, desde el inicio que se detecta esta requiere insulinoterapia restitutiva. ¿Por qué? Porque pues no tienen insulina suficiente para cumplir su función y entonces necesitamos que se les aplique insulina a estos pacientes. Y estos pacientes también van a tener un mayor riesgo de sufrir cetoacidosis y de morir de manera temprana más que el diabético tipo 2, donde la evolución es un poco más prolongada. La diabetes tipo 1 se ha clasificado en tres etapas, donde dependiendo, igual que en la diabetes tipo 2, primero en la parte subclínica, primero en la parte prepatogénica, que es decir, cuando solamente tenemos los factores de riesgo. En este caso, pues los factores de riesgo es la susceptibilidad genética, el riesgo medioambiental, perdón. Y una vez que tenemos ya la etapa subclínica, se puede detectar ese ligero incremento en la glucosa sanguínea, clasificando de manera temprana, es decir, cuando todavía son niños o jóvenes los pacientes, como diabéticos o prediabéticos. Y ahí es obligatorio en esas edades hacer las pruebas de autoanticuerpos. Al principio puede existir efectivamente los autoanticuerpos contra células beta. Sin embargo, la glucosa ser normal, es decir, no tener problemas en la elevación de glucosa y no hay síntomas. Entonces, pues por lo general estos pacientes, a menos que tengan una carga hereditaria importante, se les va a hacer estudios de laboratorio buscando autoanticuerpos. Sino pues solamente hasta que empiezan a manifestar una intolerancia a la glucosa. Es decir, son como prediabéticos o bien ya francamente una hiperglicemia. Entonces, en una etapa dos, igualmente tenemos algún tipo de autoanticuerpos. Disglicemias, es decir, vamos a tener ciertas alteraciones, como decíamos intolerancia a la glucosa, lo que lo clasifica como prediabético, pero también puede estar todavía sin síntomas. La única menstruación sería el parámetro bioquímico alterado, pero no a los niveles donde diagnosticamos diabetes mellitus. Y en la etapa tres ya va a ser, y que aparte de los autoanticuerpos, vamos a tener esa disglicemia ya, digamos, establecida. Y además va a tener síntomas. Los síntomas, pues son parecidos a los que tienen el diabético tipo 2, la poliura, la inipcia, la poligagia. Sin embargo, las manifestaciones o el fenotipo, es decir, cómo se presenta la enfermedad va a ser diferente, porque por lo general aquí no se relaciona con la obesidad. Por ejemplo, no está tan relacionado con el famoso síndrome metabólico que en la diabetes tipo 2 sí, y otras manifestaciones que no tiene la diabetes tipo 1 comparada con la diabetes tipo 2, además de la evolución mucho más rápida, la presentación también mucho más temprana. Entonces, en este caso vamos a tener la presencia de esos autocuerpos, vamos a tener disfunción de linfocitos T, porque va a haber un proceso autoinmune activo, y pues el tipo de autoanticuerpos que encontremos va a ser variable. Principalmente encontramos los anticuerpos contra los islotes 1 a 2, pero también tenemos otros más, y que también vamos a ver más adelante específicamente los que se pueden buscar en los diferentes perfiles que hay para la diabetes tipo 1. Y en este caso, pues vamos a, igual que con la diabetes tipo 2, a ir recorriendo en el tiempo, desde el momento que es prepatogénico, cuando ya tiene manifestaciones bioquímicas, pero aún no clínicas, cuando empieza ya con alguna manifestación clínica, y pues cuando ya va avanzando irremediablemente, siempre, ya dijimos, hacia una complicación. Entre más temprano se presenta, más temprano también son las complicaciones. Tenemos otro tipo de diabetes mellitus, que es la diabetes gestacional. Esta se le considera muy por separado de las diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, porque se presenta en la paciente embarazada, por lo general se diagnostica entre el segundo y tercer trimestre de embarazo. Si se diagnostica en el primer trimestre de embarazo una diabetes, es decir, se observa hiperglicemia, se verifica y sigue con hiperglicemia, es muy probable que esta haya sido previa al embarazo, cuando se detecta en el primer trimestre. Cuando en el primer trimestre se hizo estudios, o bien antes del embarazo había tenido alguna evidencia de que no había diabetes, y durante el segundo, y entre el segundo y tercer trimestre presenta la elevación de glucosa, es cuando le llamamos diabetes gestacional. Por lo general es asintomática, no hay diabetes antes de la gestación, ese es el punto, digamos, principal. Cuando no lo podemos saber es porque la paciente durante el primer trimestre no se hizo ningún estudio y antes del embarazo tampoco. Entonces, son casos donde finalmente es diabetes gestacional y se puede descartar hasta que termine el embarazo. Vamos a ver por qué. Y lo básico en esto es que cuando se pueda diagnosticar ya fehacientemente durante el embarazo es porque anteriormente no se tenía evidencia de que hubiera glicemia elevada y ahora sí existe entre el segundo y tercer trimestre. Recordemos que durante el embarazo las mujeres producimos diferentes hormonas que tienen sus funciones específicas. Fisiológicamente son esos, nuestros órganos requieren la actividad de estas hormonas. Entre ellas están las hormonas placentarias. ¿Por qué digo entre ellas las hormonas placentarias? Porque precisamente a través de la placenta es donde se ha estudiado un poco más la relación con el estímulo hacia el páncreas materno para producir una insulina que no sea suficiente o bien que sea en cierta forma defectuosa. Y entonces algunas veces esas hormonas pueden afectar al páncreas produciendo una insulina disfuncional o en menor cantidad. Y entonces cuando llega, hay una elevación en la glucosa, pues esta no entra adecuadamente a las células para ser captada y producir energía. Y entonces por esa insulina poco eficiente se va quedando la glucosa circulante y se produce hiperglicemia. Y entonces se manifiesta así ya de manera bioquímica la diabetes gestacional. Decíamos que es una enfermedad que no va a tener manifestaciones clínicas. Por lo general no tiene manifestaciones clínicas durante el embarazo. La única manifestación es la hipoglicemia. Sin embargo, ya se ha encontrado cierta relación con otras patologías perimaternas. Es decir, que están alrededor del embarazo, como sería la preeclampsia, por ejemplo. Entonces también se ha visto que una mujer que tiene diabetes gestacional también puede llegar a tener aumento en la presión arterial y desarrollar por diversos mecanismos que se desarrolla igual la preeclampsia de esas enfermedades que tiene también muchos factores. Pero se puede desarrollar junto con la diabetes gestacional. Además de que el feto también es afectado por la diabetes gestacional. Por lo general una madre diabética, ya sea con diabetes mellitus o bien con diabetes gestacional, va a producir fetos macrosómicos y a veces son inmaduros. Es decir, que nacen antes de tiempo porque el tamaño que tienen es grande. Pueden nacer antes de tiempo y no precisamente tener ya la madurez pulmonar. Entonces son bebés y si llegan a término son bebés que tienen un peso bastante importante. Pueden llegar a pesar. Casi siempre que sí pesa arriba de 4 kilos decimos que es macrosómico. Pero los bebés que nacen de madre diabética pueden llegar a pesar arriba de 5 kilos, 6 kilos. Y bueno, por último tenemos otros tipos de diabetes. Estos otros tipos de diabetes pueden ser por muy diversas causas desde defectos genéticos en las funciones de células beta. En estos tenemos los MODY3, MODY2, MODY1. Esas siglas de la Y significa young, es decir, de jóvenes, porque son enfermedades que por tener un fondo genético muy específico se van a manifestar desde la niñez prácticamente. Los defectos genéticos que afectan la acción de la insulina, por ejemplo, que producen insulino resistencia, entre ellos tenemos la insulino resistencia tipo A, el leprechaunismo, el síndrome de Raphson-Mandel-Hall y la diabetes lipotrófica. Tenemos enfermedades del páncreas exócrino. Recordemos que el páncreas pues tiene dos funciones principales que es la endocrina, la exócrina. La producción de insulina está en la parte endocrina, pero bien puede haber una afectación orgánica del páncreas, no propiamente de origen endócrino. Por ejemplo, la formación de una tumoración, un quiste, una pancreatitis, que es un proceso inflamatorio y que al tener ese problema, digamos, morfológicamente, el páncreas se ve afectado y entonces tenemos que no se produce insulina en suficiente cantidad. Entonces, eso también produce de manera secundaria una diabetes. Tenemos endocrinopatías, donde por lo general es un conjunto de alteraciones hormonales que van a, entre otras cosas, también a afectar la producción o la acción de la insulina, como por ejemplo la acromegalia, el síndrome de Cushing, el hiperparatiroidismo. Tenemos la diabetes producida por medicamentos, por fármacos como el ácido nicotínico, los glucocorticoides, eso es muy común, las hormonas tiroideas, beta-denérgicos, siacidas, interferón, etcétera. Tenemos, por ejemplo, pacientes con VIH o pacientes con alguna enfermedad viral que tengan que tomar interferón durante un tiempo prolongado, pacientes que tengan que ser, tengan que administrarse glucocorticoides. Muchas veces llega el paciente, por ejemplo, ahora cuando la pandemia llegaban los pacientes con COVID a los hospitales y decían es que ahí el paciente no era diabético y salió diabético, los que sobrevivían, ¿no? Y los que no sobrevivían pues también se morían con diabetes. Muchas veces es porque el paciente desconocía o la familia desconocía que el paciente fuera diabético. Eso es cierto, eso también es cierto. Otras veces era, quizá era un paciente prediabético y con la condición clínica en que se encontraba con el COVID, con la infección de COVID, pues lógicamente se deteriora y pudiera haber sido el detonante para que se manejara la diabetes y muchas otras veces era por los medicamentos que se suministraban pues con el afán de atender la insuficiencia respiratoria dentro de los protocolos estaba el uso de los glucocorticoides y muchas veces esto se prolongaba durante varias semanas. Entonces, el paciente podía desarrollar una diabetes secundaria a la administración en este caso de glucocorticoides. Y bien, entonces, si bien a veces no se podía saber si el paciente ya desde antes era diabético o no, pero pues la mayoría de los pacientes que sobrevivían estando en estancias prolongadas en el hospital durante la pandemia, pues muchos de ellos salieron con diabetes. Las infecciones como rubia la congenita, citomegalovirus, ambas afectan desde el embarazo también. Hay formas poco comunes que pueden que tienen que son el origen de una diabetes, por ejemplo, los anticuerpos antireceptores de insulina. Es decir, que las células no pueden tener receptores de insulina funcionales porque nuestro mismo organismo produce autoanticuerpos contra estos receptores de insulina y entonces, pues al no tener suficientes receptores de insulina o ser destruidos, pues entonces no vamos a captar la insulina. Entonces, esas son situaciones sí bastante raras y también síndromes genéticos asociados con diabetes que no propiamente se ha establecido una relación directa con la presencia de diabetes. Sin embargo, sí se ha visto que es muy frecuente el que estos pacientes desarrollen diabetes de manera temprana sobre todo. Quizá, pues sí hay alguna alteración genética o metabólica, pero hasta la fecha no se ha encontrado exactamente esa relación y entre ellos tenemos, por ejemplo, el síndrome de Down, que también sabemos que pues es relativamente muy frecuente, no tanto, afortunadamente, pero sí existen pacientitos que tienen este problema y que cuando llegan a la edad de joven adulto pueden empezar a desarrollar diabetes y sobre todo que ahora estos pacientes ya viven muchos más años de lo que vivían anteriormente. También se relaciona con cardiopatías, por ejemplo. Entonces, estos pacientes pues a veces no llegaban a edades mayores, ¿por qué? Pues porque morían por algún problema cardíaco, por alguna complicación diabética, pero ahora que pues ya tienen mucho más cuidados y se pueden detectar muchas cosas a tiempo, tenemos pacientes con síndrome de Down que llegan a edades adultas, digamos, de más de 50 años y entonces pues pueden también desarrollar este tipo de problemas más, más, con más facilidad y también llegar a las complicaciones. Otros síndromes genéticos como el Klinefelter, síndrome de Turner, ambos relacionados con los cromosomas sexuales y el síndrome de Huntington, entre otros. Pues desafortunadamente hemos llegado al final de esta primera parte de la charla titulada Diagnóstico y Seguimiento por Laboratorio de la Diabetes Mejitus. El día de mañana a la misma hora, a las 7 de la noche hora de la Ciudad de México estaremos retomando la segunda parte de esta conferencia o de esta charla que forma parte de una actividad exclusiva de los suscriptores al portal llamada Aprendiendo con los Expertos. Recuerden que esta conferencia o esta actividad es totalmente gratuita y únicamente aquellos que quieran obtener la constancia de participación, como lo mencionamos en un principio, tienen que cubrir una cuota de recuperación de 100 pesos mexicanos, lo equivalente a 6 dólares. No es obligatorio, solamente aquellos que quieran obtener esa constancia de participación. Recuerden que esta constancia está respaldada por la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Entonces, pues bueno, como tal, yo los invito a que en caso que estén interesados en obtener esa constancia de participación, busquen aquí en la descripción del video y ahí se encuentra el enlace mediante el cual pueden unirse en este caso o obtener en este caso su constancia de participación y a más tardar el 5 de octubre les estará llegando a su correo electrónico recordándoles e invitándoles nuevamente a que formen parte de esta comunidad de profesionales de laboratorio clínico comprometidos con la mejora continua y con el aprendizaje uniéndose al portal EduLab. Recuerden que esta charla de Aprendiendo con los Expertos forma parte del programa del portal EduLab y en esta ocasión pues decidimos abrirla al público en general pero en realidad es una actividad exclusiva que mes a mes se lleva a cabo dentro del portal EduLab. Les invito a conocer todos los beneficios que conlleva estar suscrito al portal EduLab que es hoy en día tener acceso a más de 200 minicursos y actividades de las distintas áreas de laboratorio clínico. Aquí en la descripción del video les estamos dejando también el enlace donde pueden consultar toda esa información y pues bueno les agradezco muchísimo nuevamente el acompañarnos en este primer día de esta actividad el día de mañana nos encontramos a la misma hora para darle continuidad a este tema muchísimas gracias por participar y nos vemos el día de mañana. ¡Gracias!